¡Aquí arriba las nubales! ¡Y nosotras de aquí! ¡Arriba más gente! Vengo a ver en mi mujer presunida Pa' que hablemos verdad y condena Ya no llanto de mentes mentiras Y por otra vez te voy a cambiar Sé que todos los hombres son tontos Pero tú eres de la tonalidad Has venido a pararme con él Si yo tengo otro amante por ahí Y está pasando que tú, que tú, que tú Que tú, que tú Uno se viva, uno se viva Hoy resulta que no eres la voz que yo siempre supuse que eres Pero al rato que tienes preciosas alas Se le va a aparecer Cuidadito, sin gritos muchachos Porque si eres demonio mayor No asegurarás que fuera tu padre El que para con plata mi amor Te cuidaron mujer descarada Con mi padre no me ha que engañar Si yo tengo el cuerpo para eso vas a perder Me lo vas a dejar Desde luego que voy a dejar Rato de todos los puertos se van Tú si quieres serás mi collada Pero yo voy a ser tu mamá Tú se van a ver Gracias ¡Adiós!